El morenista Gerardo Ruiz Noroña le aseguró a la población guedrerense que ningún afectado se quedará sin el pago de los censos. Como parte de su gira informativa, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, visitó el puerto de Acapulco como parte de su calendario. El acto se llevó a cabo a las 5 de la tarde en donde más de 200 fieles seguidores del partido Quinta se dieron cita en la explanada del Zócalo Porteño. Durante su mensaje, Fernández Noroña reconoció el avance y la reconstrucción de Acapulco y los distintos municipios que había visitado en Guerrero después de las afectaciones que sufrieron por el huracán Yon hace dos meses. Mencionó que ante las quejas de la población guedrerense que fue afectada por Yon, que pese a que fueron censados por los servidores de la Nación, continúan sin recibir el pago de la limpieza, le comentó a la presidenta Claudia Sheinman Pardo y la secretaria de Bienestar Federal Adriana Montiel sobre la inconformidad y situación que se vive en el Estado. La secretaria de Bienestar quedó en revisar cada uno de los casos. Se paga y quiero hacer también un compromiso porque ya fueron de aquí de Guerrero, compañeros al Senado, los recibió Cayetano y Beatriz, los recibieron, que no estaban llegando en algunos casos los apoyos que nuestro gobierno se comprometió. Estuve mañana va a ser ocho días en Colima con la compañera presidenta y con la compañera secretaria de Bienestar, le comenté el problema, quedó de revisar todos los casos, no va a haber nadie que tenga derecho a un apoyo que se quede sin él, nosotros trabajamos para todo el pueblo por igual, así es que quien tenga algún caso, quien tenga algún caso háganoslo llegar, no se... Se comprometió para garantizarle a la ciudadanía que ningún namificado se quedará sin el apoyo en efectivo que el gobierno federal gestionó para los afectados. Asimismo, invitó a la población guerrerense que quienes tengan casos pendientes de pago, se lo hagan saber para atenderlos.